Estamos en la última semana de la Champions Burger aquí en Valencia, en el puesto de Williamsburg y hoy vamos a cambiar totalmente la receta porque vamos a hacer una made in la terreta para toda la comunidad de Madrid Primer ingrediente, paella valenciana Segundo ingrediente, horchata fresca Tercer ingrediente, pan de fartons polo, paiz iriaco Y lo único que no es de Valencia, este blend de chuletón madurado de las de las carnes Empezamos mojando la base del pan con horchata Ponemos el topping de paella y un golpecito de calor Ponemos la base del fartón sobre la burger Aquí tenemos nuestra creación made in la terreta para todos mi querida comunidad de Madrid Así que vamos a probar esto pero le falta el último toque que es con horchatita fresca Vamos a rematar esta maravilla de burger de paella O eso, esa suya Vamos a probar esto, a ver qué tal está Y está, está la verdad horrible Pero lo único que se salva de esta burger es la carne y el pan Oye Zampi, pero tú, ¿de dónde eras? Yo de Pamplona Bueno, vamos a probar esto, ¿verdad? Bueno, vamos a probar esto, ¿verdad? Bueno, vamos a probar esto, ¿verdad? Bueno, vamos a probar esto, ¿verdad?